Música Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Fin de semana de doble cara en tercera división. La positiva para la Unión Deportiva Lanzarote con esa victoria por tres tantos a cero ante el Club Deportivo Tenerife. Se sitúa ya en la quinta plaza empatado con el cuarto Villa de Santa Brígida. Solo separa el gol a veraje de esos puestos de ascenso. Y la negativa para la Unión Sur Llaiza que cae derrotado. Su visita a Tacoronte y se complica muy mucho la vida en esa zona peligrosa que ronda el descenso del conjunto de Juan Antonio Machín. Nueva victoria para la ARIA en la interinsular preferente que sigue su particular lucha por la salvación de esa categoría. Esta vez no pudo ser. La orientación marítima cayó derrotado en la Ciudad Deportiva ante el Victoria. Y en el apartado polideportivo ese derbi que pintó un poquito de color todo lo que fue el fin de semana en cuanto a baloncesto y balonmano. La victoria de Renault, Juan Toledo, Lanzarote ante el Zonzamas en un partido precioso que Titerroy sufrió un abarrotado público que disfrutó muchísimo del encuentro. Además, la handbike de Playa Blanca y esa polémica en la delegación insular de ajedrez componen nuestro primer repaso a la actualidad. Como siempre, comenzamos la sección presentando a nuestros habituales colaboradores. Guillermo Luñuela, muy buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Guillermo Sabiña, buenas noches. Buenas noches, Robert. Guillermo, empezamos contigo. Hablábamos en esa introducción de la polémica, de esas diferentes cruces de declaraciones entre jugadores, clubes, por otra parte el delegado insular y definitivamente el presidente de la delegación de ajedrez. Que bueno, ha embarcado un poquito y ha encharcado un poquito un deporte que venía en alto crecimiento. Pues mucho revuelo, ¿no? Todo aquel que haya seguido un poco el proceso y la evolución de todas estas declaraciones, este cruce también de intenciones por parte de los dos bandos que ahora mismo están enfrentados. Que por un lado, y así, grosso modo para poder entenderlo, está la delegación insular encabezada por Lorenzo Lemaur y los clubes de la isla de Lanzarote. Se nombraba de manera provisional, porque es verdad que todavía no es delegado como tal, pero sí que es verdad que era el representante del nuevo presidente de la Federación Canaria, en este caso el representante de Lanzarote, Lorenzo Lemaur. Desde su llegada ha habido mucha controversia y todo empezó con esas declaraciones de José María Salazar, el jugador que precisamente estuvo en el torneo Radio Marca, que es uno de los más aventajados o uno de los mejores ajedrecistas y que más precisión tiene, entró en Radio Marca, en la 104.5 en radio, pues denunciando y exponiendo y explicando una serie de argumentos que él consideraba que no eran justos. Era una serie de circunstancias que le exigía a Lorenzo Lemaur, una especie de pacto, pero era un pacto desde mi punto de vista, y eso es su opinión, un tanto extraño, en el que había una serie de parámetros que tenía que cumplir el jugador para poder beneficiarse de una serie de viajes. Me pareció todo como poco claro, por decirlo de alguna manera. Pues José María Salazar explicó sus argumentos evidentemente con un tono disgustado, porque no estaba conforme con nada de lo que le había planteado Lorenzo Lemaur. Acto seguido, al día siguiente, el propio Lorenzo entró en Radio Marca para replicar y para explicar punto por punto todo lo que había puesto encima de la mesa Salazar y dio su versión de los hechos, fue más o menos entrando en detalle en cada tema y dando su opinión. Eso no sirvió para calmar las aguas, sino todo lo contrario, se generó más revuelo y todos los clubes de la isla, de hecho cuatro de los cinco equipos que hay actualmente en la isla, el Club 8, el Tablero Guanapay, el Unión Surtías y el Cial, se opusieron a la delegación, en este caso a la presencia de Lorenzo Lemaur al frente de esa delegación. ¿Qué ocurrió? Amenazaron con no acudir a una competición que hubo el sábado en Tinajo y así fue, no acudieron más allá que el equipo de la Sociedad Democracia, que presuntamente está en cierta manera vinculado a Lorenzo Lemaur, o por lo menos así lo dijo Salazar, que estaba absolutamente vinculado a ese equipo, aunque él no lo reconociese públicamente. Se le escapó en alguna de las frases. Sí, en alguna de las frases sí que se podía entender que puede haber un vínculo mayor con la Sociedad Democracia. El caso es que no acudieron los equipos, la competición tuvo una imagen paupérrima, porque más allá de seis niños, teniendo en cuenta que en otras ediciones y repasando los datos, estamos hablando de competiciones que contaban entre 30 y 40 niños y cada una de ellas, y este año se presentaron seis niños y algún padre que tuvo que interactuar con los niños para que hubiese en cierta manera la competición. Y después de todo eso, después de todo ese revuelo, entró finalmente Agustín Santana, el presidente de la Federación Canaria, que fue el hombre que puso a Lorenzo Lemaur, porque considera que es su persona de confianza en Lanzarote, y quitó un poco de hierro el asunto. Consideró que había sido una guerra sucia, por así decirlo, de los clubs, que utilizaban a los niños como instrumentos para poder presionar a Lorenzo Lemaur, que respaldaba la gestión del mismo al frente de la delegación, y que de momento no va a tomar cartas en el asunto. El próximo 23 habrá una asamblea autonómica y veremos a ver qué puntos o si se toca el tema de Lanzarote, porque tengo constancia de que hay whatsapps, para que tengas una idea de la relevancia del asunto, a nivel autonómico, a nivel canarias, de otras islas, porque yo los he visto, gente de otras islas, de hecho hay un grupo de cosas que se llama Radiomarca Lanzarote, que lo formó un ajedrecista, creo que no sé si es de la Palma o de Tenerife, y ahí hay metido mucha gente del mundo ajedrez, no a nivel local, sino a nivel canarias, y todo el mundo comenta que no lo entiende, que sí, hay gente que lo defiende, hay gente que no, y con eso te da un poco la perspectiva de que ha sido un tema gordo, incluso ha llegado a la Federación Española, porque uno de los clubes se ha puesto en contacto directo con la Federación a través de un escrito, denunciando una serie de prácticas y de praxis que consideran que no son adecuadas por parte de Lorenzo Lemaur. Lo que no se entiende muy bien es como un delegado insular no está en la mayoría de los clubs, lo apoyan, es un cargo no remunerado, en teoría gasta tiempo y sus temas personales y su dinero quiere seguir en un cargo que, como te decía, no está apoyado por los clubs, y encima está respaldado por un presidente de la Federación que no hace caso a los clubs y se hace caso a una persona. Eso me extraña, a mí a nivel personal, que también es una opinión, me extraña muchísimo. Y brevemente, a mí lo que más me chirría de esto, lo que más me ha extrañado en las últimas horas es la posición de la Federación Canaria, porque yo entiendo que, oye, ya, entre comillas, esa guerra o ese enfrentamiento que hay entre Lorenzo Lemaur, la delegación y el resto del club, bueno, puede ser una estirante, pero claro, tiene que haber un mediador. Pero, en este caso, la Federación y Agustín Santana, yo me pongo en su lugar, ¿no? Si yo fuese presidente de la Federación Canaria y yo echo un ojo, evidentemente, él tiene que calibrar todas las islas, ¿no? Tiene que tomar el pulsador y no puede saber con esa actitud qué ocurre en cada isla, ¿no? Pero ellos de fuera me dicen, oye, Guillermo, que en Lanzarote ocurre esto, ¿qué está pasando? Dicen, no, que cuatro de cinco equipos están pidiendo públicamente, no lo digo yo, públicamente a través de escritos la dimisión de Lorenzo Lemaur y explican una serie de argumentos que se beneficie a título personal, que les ha amenazado con quitar las subvenciones. Es decir, entonces, claro, cuando cuatro de cinco equipos no es una persona sola. Por eso te digo que es una cosa extraña, no te quieras seguir en un cargo. No, pero lo normal es que el presidente de la Federación, cuanto menos su mensaje tendría que haber sido, yo creo, oye, voy a revisarlo, voy a entrar ya en detalle a ver qué pasa, porque no puede ser que una isla pequeña como Lanzarote que cuenta con cinco equipos, cuatro de ellos estén a través de comunicados oficiales, repito, pidiendo la dimisión de Lorenzo Lemaur, que no están de acuerdo con la gestión y que además le acusan de una serie de cosas, como amenazas, como lucrarse personalmente, que por lo menos tienes que intentar investigar y saber si hasta qué punto es cierto. Seguiremos, haciéndonos eco de todo eso que nos está rodeando, de esta polémica y esas diferencias de criterios entre delegado insular, Federación Canaria y clubs, y por supuesto jugadores, en torno al ajedrez lanzaroteño. Pero avanzamos, Demelta, y cambiemos a la parte, yo creo que de lo más positivo el fin de semana. Esa disputa de la décima edición de la handbike en Playa Blanca, de nuevo un éxito, pues todo, por todo lo que ha rodeado, ¿no? Esas incemencias meteorológicas que, bueno, nos hicieron, entre comillas, disfrutar de unas imágenes preciosas de sacrificio y superación. Sí, efectivamente, el sábado, que se celebró ya la novena edición de esta prueba deportiva, handbike, en Playa Blanca, que yo creo que Playa Blanca ya es uno de los puntos más importantes del deporte adaptado y, como bien comentaba, bueno, ahí lo podemos comprobar en esas imágenes. Si estas son del año pasado, pues este año no tenemos por la... Sí, pero más o menos el tiempo, me refiero, que más o menos ha sido igual, con unas excelentes condiciones climatológicas. Además, días previos a la prueba, pues vinieron, bueno, pues todos los participantes aquí a entrenar y que, bueno, también pudieron disfrutar de ese buen tiempo de sol y playa aquí en la isla de Lanzarote. En esta prueba, en este caso, que arrancaba a las 11 de la mañana, en categoría masculina, pues se alzó con la victoria Jona Bams, con 8,5 kilómetros en un tiempo de 10 minutos y 32 segundos, que hizo, completó en total como unas 12 vueltas, le sigue en segunda posición Wolfgang y en tercera plaza ha sido para Quint. Y luego ya en categoría femenina, y que fue la única participante, ha sido Nadia, que lo hizo en un tiempo de 14 minutos y 57 segundos, haciendo unas 9 vueltas aproximadamente en el recorrido. Y como te comentaba, yo creo que de nuevo se ha vuelto a unir también el binomio de turismo y deporte, que eso es importante también para la isla de Lanzarote, y a la vista está siendo una de las pruebas también importantes a resaltar de la isla. Es espectacular, las imágenes que nos hemos acompañado, no son del año pasado, la verdad, como decíamos antes, superación individual ante una carrera de dos partes muy complicada. Y ya hablamos de balonmano, hablamos del gourmet empate, que después de unas jornadas convulsas recupera la felicidad y la alegría con una victoria. Una victoria que se produjo en Málaga, en ese partido ante el Colegio de Maravillas, es por 23 a 30, y un triunfo, dos puntos, Robert, que sirven para acabar la temporada de la mejor manera posible, pero evidentemente ya nada de lo que pueda hacer de aquí a final de curso le va a servir para alcanzar el objetivo, que era repetir la fase de ascenso e intentar ascender de categoría. Ya está muy lejano, estamos hablando de 10 puntos de 5 partidos de diferencia, de desventaja, mejor dicho, con el playoff, y ya parece muy poco probable, incluso ganando otros partidos, que los equipos de arriba, tanto Gáez Málaga como Cajasur Córdoba, pudiesen perder tanto, porque no lo han hecho en todo el año, con lo cual tendría que ser algo absolutamente ilógico poder pensar eso. Pero bueno, comentó Jordi Joy, es que no queda otra que afrontar la realidad tal y como es, ahora mismo el equipo está donde está, y simplemente creo que por el club y por el equipo intentar acabar la temporada de la mejor manera posible es el mejor antídoto para intentar enderezar una temporada que se empezó a torcer y hace bastante. Y en categoría femenina de Melza, quizás el plato fuerte, ¿no? Sí. A nivel competitivo del fin de semana, ese derbi entre Renold Juan Toledo y Lanzarote Zanzamas con un pabellón de Tito Roy totalmente abarrotado. Menudo derbi, diría yo, ¿no? Porque la verdad es que fue un derbi bastante intenso, como bien comentas, ¿no? Fueron muchos aficionados, casi cerca de... Precioso. Precioso. Casi cerca de 500 personas fueron al pabellón a animar a sus equipos correspondientes y la verdad es que además la afición fue acompañada de bombo, platillo, ¿no? Con un poco de ritmo de música para animar tanto a las batateras como a las chicas del Tito Roy. Y victoria en este caso para el Renold Juan Toledo de 23 a 21 ante el Zanzama y en el que yo creo que los dos equipos estuvieron bastante bien en general en el partido porque salieron a la cancha con buenas sensaciones, con intensidad y con ganas de jugar que yo creo que fue lo que más se reflejó, que ambos equipos tenían ganas de jugar y la primera parte, el Renold Juan Toledo tenía diferencia con el Zanzama de hasta 4 y 5 goles pero bueno, estuvo bastante igualado hasta el último minuto del partido que el Renold Juan Toledo, bueno, se adelantó en el marcador y finalmente consiguió la victoria. Yo creo que una merecida victoria, pero tampoco hay que dar menos al Zanzama porque también jugó bastante bien. Y también quien consiguió la victoria después de dos derrotas fue el Puerto del Carmen que bueno, que la consiguió por 23-24 ante Laguna y que las chicas de nuevo, bueno, siguen arriba de 20 partidos, han ganado 18 y han perdido dos así que yo creo que por lo tanto las chicas siguen cumpliendo su objetivo desde el principio de temporada. Victoria muy importante, que rompe esa mala racha de dos derrotas, como comentaba de Melza para el Puerto del Carmen, que entraba en un momento complicado de la temporada a la espera de jugársela esa primera posición contra Sporting La Rioja. Cambiamos al baloncesto, el que tampoco pudo continuar esa racha positiva, Guille fue el aloe plus, que ahora sí que tiene en casa tres compromisos importantes. Ahora le vienen tres partidos, como bien comenta Robert, en la ciudad deportiva. Recordemos que en la primera vuelta el conjunto conejero tuvo que disputar más partidos a domicilio en un buen gesto también, hay que decir, por parte del conejero. Y creo que sí que también eso en la Liga EVA, yo creo que esa empatía con los clubes y fue en concreto un partido en el que tuvo que desplazarse a Madrid para jugar y en este caso el Uros, que también es de la zona, pues dijo, oye, ya que estamos aquí lo podemos agilizar y ya juegan aquí, ya la vuelta, nosotros jugamos un partido más enlazado. Con lo cual ahora tiene por delante tres partidos en casa, pero este último, que se enfrentó al Global Caja Quintana, fue una derrota para el conejero por 69 a 67, una pena, porque el equipo estuvo absolutamente vivo, de hecho en el tercer cuarto iba por delante en el marcador. Y en el último cuarto es cuando el Global Caja Quintana fue capaz de darle la vuelta, ¿no? Podríamos decir que el conejero en líneas generales para lo bueno o para lo malo está marcando los partidos o se están decidiendo en los últimos cuartos, ¿no? Ya sea para remontar o para acabar el cayendo de ruta. Una pena, que dejó escapar una ventaja importante en el marcador en ese tercer cuarto, había ido hasta más 14, más 16 por delante y una pena que se le haya escapado al de Federico Toledo ese partido. Otro partido que se escapa, que se va al limbo, cinco semanas consecutivas cayendo derrotadas, las chicas de Ada y Villalba Antías. Sí, como bien dice, al limbo, al limbo se van porque, bueno, han vuelto a perder, en este caso ante Almería, de 37 a 54. La verdad es que no sabemos lo que le pasa a las chicas porque arrancaron bien la temporada, pero poco a poco han ido decayendo. Ya tienen varios partidos consecutivos con derrota. La verdad es que hay mucha diferencia entre las chicas y entre el Almería. Además, también tuvieron muchas faltas de puntería. La capacidad de reacción cada vez iba a menos. Empezaron bien, pero luego cada vez era menos. Y bueno, eso que no tenía una mala defensa. La defensa estaba bastante bien. Y luego, en cuanto al triplete, solamente hicieron un triplete en todo el encuentro. Pero bueno, a ver si el próximo partido las chicas recargan pilas y consiguen una victoria porque las hace falta. Quinta derrota consecutiva, 3-7-5-4, cayendo derrotadas las chicas de Ada y Villalba. Cambiamos al fútbol, hablamos de la intensidad preferente de Guille, hablamos de que por fin sí que se disputó ese partido entre Unión Deportiva San Gregorio, último clasificado y Alíaco de Fútbol. Un San Gregorio que está desahuciado en la categoría, de hecho que tiene menos 7 puntos, para que te hagas una idea, Robert. Se tuvo que disputar el partido, el Alíaco ganó por dos tantos a tres y suma de esta manera su tercera victoria consecutiva. Lo cierto es que el equipo estaba absolutamente muerto al finalizar el 2018 y en el inicio de este 2019 ha experimentado una remontada impresionante. Dos empates ante dos equipos fuertes como son el de Guille y el Más Palomas, una derrotante de la Lucas y tres victorias consecutivas hacen que el equipo de Tabo se coloque ya tan solo a cinco puntos de la salvación y ya pueda mirar el futuro con una visión más realista de poder alcanzar la salvación. La verdad que tiene ahora dos partidos muy importantes que pueden marcar un poco el futuro del conjunto norteño en esta interinsular preferente. Tercera división de Melza, repasamos los resultados y la clasificación porque hablaremos en tiempo de tertulia con nuestros invitados del fútbol de tercera. Sí, bueno, victoria para Lanzarote, vertió el Lunes Urillaiza, pero vamos a ver los resultados y ahora vamos a conocer cómo han quedado los equipos. Ahí lo tenemos, tenemos el Busanada 3 a 1 ante el Ibarra, el Unión Viera 2 a 1 ante el Tamar Aceite, Las Palmas se empata a dos con Las Ocas, Panadería Pulido pierde de 1 a 3 ante el Unión Puerto, Guimar 2 empata a dos con el San Fernando, el Cotillo 1 a 0 ante el Villa Santa Brígida, el Marino 3 a 0 ante el Mensajero, el Atlético Tancoronte 2 a 0 ante el Unión Urillaiza, Lanzarote victoria de 3 a 0 ante el Tenerife B y el Tenisca consigue la victoria a 1 a 0 ante el Santa Úrsula. Después de estos resultados en la jornada número 25, queda así la clasificación de Melza. ¿Líder? Líder, el Tamar Aceite con 49 puntos, segundo el Mensajero con 43, tercero el Santa Úrsula con 42 y cuarta posición para el Villa de Santa Brígida con 40. La Unión Deportiva Lanzarote es quinta con 40, el Unión Urillaiza ocupa la 17ª plaza con 29 puntos y la zona de descenso esta semana es para el Tenisca con 27, la Soca con 24 y cerra la clasificación El Cotillo con 19 puntos. Como decíamos, hablaremos en tiempo de tertulia, repasaremos lo sucedido entre la Unión Deportiva Lanzarote, el partido de la Unión Deportiva Lanzarote, se ha visto en la entente de Tenerife y la derrota del Unión Sur yaiza con invitados. Hablamos ahora de la orientación marítima, Guille, el último tema de este repaso a la actualidad donde el conjunto de Basilio-Coco no pudo con un Real Club Victoria que se la jugaba. Bueno, para acabar esa derrota en el Marítima que es poco habitual en esta sección porque lo cierto es que este año ha ganado muchísimos partidos, más de los que seguramente tendría perdido en el principio de temporada. 0-1, un partido ante el Real Club Victoria, un partido ajustado, donde ya sabemos que en esta categoría los resultados o este tipo de resultados tan ajustados en cualquier momento se podrían haber convertido en un empate pero lo cierto es que no tuvo acierto de cara a gol el conjunto de la Estidila, si lo tuvo el Real Club Victoria que se da a tres puntos de la Ciudad Deportiva y que mantiene aún así al Marítima en la zona alta de la General. Cerramos así este repaso a la actualidad deportiva lanzaroteña. Nosotros arrancamos con el repaso a la segunda división Liga 1-2-3. Tiempo para hablar de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Con nosotros está Anacón Titular, Ana Corquesada, buenas noches. Buenas noches. Y acertaste el resultado. Sí, los dos. Es verdad. Pero iba a recordar. El resultado, ya me acuerdo yo, pero sabes que lo tengo anotado. Y esta noche está con nosotros el míster, Carlos Ramírez. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido otra vez a Marcador, que hacía una temporadita que no estabas ocupado. Muchas gracias. Luego también te quedará esa tertulia. Hablaremos también de Tercera División y de Daría Regional. Repasaremos también temas de Daría. Pero quería preguntarte por tu equipo, por la Unión Deportiva Las Palmas. Lo primero, sensaciones generales de la temporada. La verdad que bastante mala, ¿no? En el sentido, sobre todo en juego y en el resultado también. Pero la verdad que es una dinámica bastante mala, con la institución del entrenador. Ahora ha llegado Paco Herrera. Y la verdad que tampoco se han arreglado tanto las cosas. Es verdad que parece que ha mejorado un poquito, porque realmente creo que en lo que llevamos de año no ha perdido. La verdad que no ha perdido. Pero hay que sumar de tres en tres. Es verdad que este fin de semana hemos ganado un partido, y con un equipo como el Sporting Home, que para mí me gustó, porque lo que se vio en el partido creó bastantes ocasiones de gol. Va bien, ¿eh? Y juega bien. Y Las Palmas también creó bastantes ocasiones de gol. Pero al final 1-0, 1-0, 1-0. Al final llega al final el partido. Y como nos han pasado en muchos partidos, yo viendo el partido sufriendo, y yo viendo el partido decía que el equipo no... Que empataban, que empataban. Y deseando que terminara el partido, pero son tres puntos que al final uno no se va a acordar del juego. O si sigue ganando, al final uno dice, bueno, no se acuerda del juego. Pero yo creo que este año la aficionada lo hemos pasado bastante mal en ese sentido. Quedan partidos, pero complicados, complicados, para meterse entre los seis primeros. La verdad que lo tiene todavía muy lejos. Como tú bien dices, Nacor. Un partido de dos partes bien diferenciadas. Dos partes no, un rato en la primera parte, que Las Palmas parece un buen equipo, generando ocasiones, llegando por banda, con profundidad, con alegría de balón. Es lo que estábamos reclamando. Claro. Fidel y Blum yo creo que son indispensables. Las Palmas la puedo jugar sin extremos. Estamos hablando de que... Pero ofensiva y defensiva incluso, sí. En las dos partes, sí. Fíjate, con dos extremos y con dos jugadores de tres o cuatro. Peñalba, que para mí siempre, desde que empezó a jugar, lo veo muy bien equilibrando el centro del campo. Y yo creo que Fidel y Blum, hablando de que son jugadores, y ahora mismo es indispensable para que el juego de Las Palmas. Te agarré por Rubén Castro, solo arriba. Estuvo fallón, además. Tiene eso de que no... Si a lo mejor le pasa la edad, yo no sé. Pero claro, tienen de Araujo y Rafa, mira arriba, que tienen hambre de jugar. Yo creo que debería dar paso a esos dos jugadores, que son gente que corre, lucha más y tiene más... Y después, la segunda parte. Sale el Sporting, evidentemente, a buscar el empate y se convierte en Las Palmas, ramplón de toda la temporada, sufriendo mucho en balones laterales, incluso balones directos también. En juego combinativo tampoco ya llegabas a presión. Parece que el equipo se desordena y hay 25 o 30 minutos también que lo pasa fatal el equipo para correr. Lo pasa bastante mal. Yo he visto en directo, incluso he ido a Las Palmas a ver un partido. He visto Granada, he visto el Deportivo La Coruña, he visto bastantes partidos. Y yo creo que el partido que vi el otro día creo que ha sido el calco de otros partidos. Llega al final el partido, el equipo como metió atrás, muy ramplón, como decías tú, y deseando que termine el partido porque veía que el Sporting y el otro podía empatar en cualquier momento. Pero bueno, se han logrado los tres puntos. Esa es la parte excepcional. Excepcional, que la verdad es que hace falta. Yo creo que, si no, más recuerdo, llegamos dos o tres partidos que tampoco nos encajamos gol, que eso es importante. Y respecto a lo que decía Nacor, lo de Rubén arriba, tiene toda la razón. Pero yo creo que Rubén Castro es un delantero centro, pero tiene que jugar con otro acompañante al lado. ¿Rey va a Nacor reclamándolo durante toda la... Sí, va a jugar con otro compañero al lado porque de todos los fallos de otro compañero, yo creo que Rubén Castro se puede aprovechar de todas esas cosas. Pero él solo alante, que siempre le toca jugar con dos centrales, que miden casi siempre dos metros, y él que mide que es pequeño, y nosotros nos empeñamos en mandarle balones directos. Es verdad que ahora jugando por banda, como el otro día se vio, sobre todo al principio del partido, creando ocasiones por banda y creando ocasiones claras delante del portero, yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Luego seguimos hablando de la Unión Deportiva de las Palmas, pero te cambio el tercio al club deportivo de Tenerife, lo comentaste tú el otro día, que era muy complicado, que la tasita de plata ganara allí ahora mismo, tal y como está el Cádiz, es complicado, pero de derrota, aparte sin paliativos, él no tuvo ninguna opción en el club deportivo de Tenerife, parece que va, desde que llegó la incorporación de los jugadores en el mercado de invierno, parece que había una pequeña subida en el juego del equipo, pero otra vez está a un nivel muy bajo, por lo menos de José Luis Solta. No, lleva ya una racha de dos o tres partidos, cuatro, no sé, sin ganar, y la verdad que se está metiendo un poco la dinámica negativa, yo creo que el Tenerife tiene que empezar a ganar ya del próximo fin de semana en casa, y dejarse de tontería, porque yo creo que se está acercando bastante abajo, y la verdad es que el Cádiz en su casa, como te dije yo la otra semana pasada, apretamos mucho un equipo alegre, un equipo que ataca, que tiene ocasiones, que parece que muere arriba, en las palabras me han metido cuatro ahí, y la verdad es que es muy difícil ganar el Tenerife, como sigue así, lo va a pasar un poquito complicado. Sí, la verdad es que tiene toda la razón, ahí se está viendo imágenes del partido, yo creo que a los 10 o 15 segundos tuvo una oportunidad Azuzo, y... Clarísimo, clarísimo. Muy, muy clara, y en segunda edición, si no aprovechas las oportunidades, cualquier equipo te llega, te marca, y al final sale, pero ahora estamos viendo el gol, el segundo gol, yo no sé, cogió al portero adelantado, y... es verdad que el Tenerife ha llevado una dinámica bastante mala, bastante... lleva tres o cuatro partidos seguidos sin ganar, y yo creo que ahora este fin de semana también le viene uno de los gallitos, creo que es el Mallorca el que juega ahora en casa. Sí, sí, ahora le decimos el Mallorca. El Mallorca, y es un equipo Mallorca también que está intentando meterse entre los seis primeros, y es bastante complicado. Hablabas tú del portero, las principales críticas en la isla Picuda son a Dani, el portero venezolano, a Dani Hernández, la verdad es que le están cayendo palos por todas partes. El otro día yo creo que la falta del corto, el otro día yo creo que van a ser la goma, que da un paso... Sí, da un paso para el lado. ...de izquierdas, tal, y lo del otro día, el gol que le mete un... para mí no es un gol, tiene que meterse a un mínimo de segunda división en temas profesionales, los goles no se pueden encargar. La verdad que es un fallo grave, cambiamos de nuevo a los neoportes de las paredes, nos vamos quedando sin tiempo, quería comentaros, de un jugador, siempre sacamos encima de la mesa un hombre, y ahora quiero sacar el de Galarreta, súper criticado, vamos, incluso por mí, que me encanta, durante toda la temporada desaparecido, hizo unos dos, tres primeros partidos buenos, o inicio de liga, pero después ha estado desaparecido. De nuevo el otro día, sobre todo en la primera parte, cogió la batuta, parece que ha ropado por Gaby Peñal, como se dice en la cosa, y el equipo fue otro. Sí, es muy buen jugador, un chiquito joven, muy buen jugador. Yo pienso que al principio de temporada, creo que el problema de adaptación al equipo, pues le costó bastante, después creo que también estuvo lesionado, yo creo que ahora se está encontrando bastante bien, llevado dos o tres partidos bastante bien, el otro día, para mí, es uno de los mejores, de los mejores, incluso creo que fue el que consiguió el gol, y yo creo que eso le va a servir para afianzarse más en el equipo, y espero que de aquí adelante nos den bastante alegría. Y a ti te pregunto por otro, Nacor, por Dani Blum, el más ovacionado por la afición, que tampoco entendió el cambio. Es que yo, ese chico, me hace un grandísimo jugador, yo veo jugador de estos eléctricos, con regate, velocidad, tiene centro, siempre en cara, va bien de cabeza, yo no sé cómo, aparte de la lección que tuvo un mes apartado, creo que tuvo, pero al principio de la temporada no la probaba, yo cada vez que lo veía jugar, para mí era clave en el partido. También te he reclamado lo de Fidel, que yo creo que las palmas, no se entiende, yo toda la vida he visto las palmas mandó en buen extremo, no sé si esto ha cambiado de tres años para atrás, porque la verdad es que, no entiendo, pero la verdad es que Blum, para mí es un pedazo de jugador y todo el mundo, yo he visto los comentarios en redes sociales, que ojalá que se lo quede las palmas en propiedad. Claro, es que salió ovacionado, la gente no entendió el cambio y a ti, míster, te voy a preguntar por Paco Herrera, por el trabajo que está realizando, yo creo que no está dando con la tecla en ninguno de los aspectos, ni ofensivo, ni defensivo, no es el Paco Herrera ni siquiera de la anterior etapa anti-situación del equipo bastante mala y yo creo que, la verdad, como tú mismo dices, no está dando con la tecla, hay durante toda la semana algún que otro cambio siempre en la nación, es verdad que lleva unos partidos ahí que tanto él como el anterior entrenador, los puntos que han sacado pues no son prácticamente lo que la Unión Deportiva quería y yo creo que tienen que afinar mucho para intentar meterse entre los seis primeros pero muy complicado para llegar arriba. D'accord, ya empezamos el repaso que nos viene por delante Alcorcón, visita a Santo Domingo precisamente de Paco Herrera y los suyos, un campo muy difícil. Las Palmas es la que nunca ha ganado ahí. Por eso. Nunca ha ganado porque es un partido de un campo pequeño, el Alcorcón, un vídeo, las estadísticas ayer, 13 partidos, una victoria pero Las Palmas estamos hablando de que da vida a los muertos y yo... Es un campo complicado. Es que los últimos 13 partidos del Alcorcón he visto yo que ha ganado uno. El Alcorcón hace ya dos meses estaba líder y ahora está en noveno o décimo. Va a estar complicado, voy a tirar por el corazón como siempre y te voy a decir cero o uno porque Las Palmas tampoco es que esté muy afinado arriba. Pero uno para la Unión Deportiva Las Palmas. Yo sinceramente... Estoy pensando en el del Tenerife. Como con el corazón también, espero que la Unión Deportiva gane uno o dos. Y el Club Deportivo de Tenerife en Mallorca que resulta la política. ¿Alguna opción a los de Oltre? Sí, sí, sí. Por supuesto, yo al Club Deportivo de Tenerife también me gustaría que estuviera más arriba, que no estuviera luchando por descender. 2-0. 2-0. ¿De acuerdo? Bueno, 1-0 también. Vamos a ponerle que gane que también hace falta la ayuda de Las Palmas para que el Mallorca se deje 3 puntos. A ver si... Mira, si se cumpliesen los objetivos sería una buena semana. Estamos en carnaval y vamos a sentar. Lo senta, ¿eh? Pues muchas gracias, míster. Ahora seguimos. Ahora no te despido porque seguimos en tiempo de Tertulia y Nacol. Muchísimas gracias para nosotros una semana más y por acertar también. Sí, ya era hora después de un par de años que acerto los dos resultados. La verdad que hacer un pleno no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, si yo le voy a poner la apuesta y no me la llevo. Claro, en vez de Wim o una de esas seguro que hubiéramos sacado algo. Y ustedes no se vayan. Acabamos aquí y le repaso a la actualidad de la segunda división pero nosotros después de unos segundos de pausa estamos de vuelta. Tiempo de Tertulia, tiempo que vamos a aprovechar hoy para repasar la actualidad del fútbol lanzaroteño en todas sus categorías. Nos hemos rodeado de una mesa de entrenadores nacionales para que nos den su opinión de cómo va en los objetivos de cada uno de los clubes que están en categoría nacional. Con nosotros está Carlos Ramírez, míster, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido otra vez a Marcador. Muy agradecido. No habías tenido la posibilidad de venir. Y José Labrador, muy buenas noches también, míster. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También hacía unos mesecitos que no te teníamos por aquí en Marcador. Sí, cierto. Nos vemos en los campos de fútbol pero por aquí no habíamos vuelto. Guille, tenemos una mesa con mucho nivel para hablar de esa situación de nuestros dos equipos. Empezamos con la tercera división, Guille. Hablaba yo en editorial la parte positiva del fin de semana esa victoria en la Unión Deportiva Lanzarote que le relanza ya de manera total a la lucha por ese playoff. Está empatado con el Villa Santa Vigida en esa cuarta plaza. Solo está quinto por el gol a Veragil. Y empezamos por el Unión Sur-Yaiza que con esa derrota en Taco la verdad se complica muy mucho. Yo decía muy mucho la vida porque analizando también ganamos de unas opiniones técnicos. La verdad es que el calendario que tiene por delante el conjunto de Juan Antonio Machín no es nada alentador. Yo hablaba de hecho durante toda la semana he analizado un poco el resultado de nuestra última derrota y también la dinámica del equipo y las sensaciones que me dejan los datos que son objetivos porque en base a unos datos normalmente uno puede sacar lecturas de lo que puede llegar a pasar. El fútbol, el fútbol siempre lo hemos comentado y una situación se puede revertir en cualquier momento pero es cierto que ahora mismo la situación no es definitiva pero sí es preocupante por así decirlo. El partido en el Tacoronte de hecho Juan Antonio Machín así lo afirmó en la radio dijo algo así como que no era definitivo pero que lo que ocurrió en el Tacoronte iba a marcar un poco el futuro del conjunto verde y negro. date cuenta luego después de que tanto Carlos como José nos den su punto de vista voy a repasar los rivales que tiene por antes de aquí a finalizar el año porque la Unión Subía está a dos puntos del descenso y mirando el calendario y mirando los compromisos que tiene el conjunto sureño es como para ser poco optimista. Carlos, José sobre la mesa ya está el tema la verdad es que se le ha puesto muy complicado el míster Juan Antonio buen conocedor de la categoría buen conocedor de los rivales la verdad es que tiene una experiencia muy grande a sus espaldas antes del partido ya le dijo que el partido contra el Tacoronte era vital se ha convertido ya en un vida o muerte porque está ahí rondando con el descenso. Sí, la verdad es que tiene toda la razón después de venir de dos derrotas seguidas tanto en San Mateo como con el otro partido con el Wima entonces con el Tacoronte era un partido que tenían que haber ganado para intentar engancharse ahí y no cercarse a los puestos de descenso es verdad que se ha perdido y ahora se le ha complicado la cosa pero bueno antes de Guille decía que hay bastantes equipos y sobre todo los equipos que se tienen que enfrentar son equipos de la alta la parte alta entonces pero bueno yo he visto bastantes partidos y yo creo que el Jaisa es capaz de intentar ganar en todos los campos que va puede ganar pero es verdad que se le ha complicado si yo también opino que también el Jaisa puede ganarle a cualquiera lo ha demostrado incluso ha ganado un partido fuera de casa contra el Unión Viera que es un muy buen equipo pero José la realidad es que los datos no son nada alentadores porque en una en teoría etapa de la temporada o serie de partidos importantes contra rivales que no son quizá de los más grandes de la categoría o de los que están luchando por la parte alta como puede ser para nadie ha pulido aunque es un buen equipo son todos buenos equipos pues es el propio Wimar ahora Taco la verdad es que el equipo lejos de ir a más o lejos de mantener incluso su nivel ha ido a menos está claro si nos damos cuentas el Unión Viera tuvo una dinámica que tuvo varios partidos muy buenos que empezó a sacar resultados y evidentemente entiendo a Juan Antonio cuando dice que el partido de Tacoronte era muy importante porque iba a marcar la dinámica él sabía de sobra que venía de dos derrotas como bien decía Carlos y sumar a otra era muy complicado siempre hablábamos de las dinámicas de los equipos es cierto que cuando entras en una dinámica muy mala la cabeza no funciona igual y eso le puede afectar evidentemente personalmente todos queremos que salga adelante pero va a estar va a estar complicado pero vamos tiene jugadores tiene equipo plantilla para poder afrontar los demás partidos igual que anteriormente hubo bastantes partidos que dio muy buenas sensaciones de muy buenas sensaciones de poder liberar la categoría sin ningún problema es posible que se pueda meter en alguna situación complicada ahora yo creo que ahora lo que le está faltando Carlos que tú los has seguido lo hemos visto un montón de veces al equipo en Municipal Sureño en esas mañanas incluso con Viendo con Frío con Cádor siempre estamos por estar por allí la identidad del equipo el trabajo defensivo esa seriedad esa sobriedad que ha demostrado durante muchas fases de la temporada incluso ganando partidos 1-0 muy complicado hacerle gol con dos centrales incluso con Cigala ahí en esa zona delante de los centrales con dos laterales trabajando bien con Borja con Hamza quizá eso se ha perdido o los rivales ya te conocen y solo eso no te llega sí, sí la verdad que yo como tú mismo comentas hemos visto muchos partidos y es verdad que Jaisa crea bastantes ocasiones de gol y al final pues siempre lo ha pasado en varios partidos muchas veces llega, llega no metes esas ocasiones que tienes y después en cualquier momento te llega el otro equipo y te mete y es verdad que en ese sentido en el aspecto defensivo a lo mejor se ha perdido un poco pero bueno ya te decía antes que Jaisa a mi entender no tiene mal equipo tiene buen equipo en los partidos que he visto yo es verdad que ha creado muchas ocasiones de gol pero lo único que le ha faltado es que intentar defensivamente estar un poquito mejor porque en cualquier momento que te llegan te metes quizás esas modificaciones de la alineación José que tú también sigues casi todos los fines de semana estás en Jaisa viendo el equipo con entradas salidas de jugadores se ha perdido un poco también esa identidad de equipo fijo también las lesiones pues ha impedido la salida de Rami la expulsión de Miguel Yunes que es fundamental en el equipo sale cuatro jornadas del once pues al final eso quizás no le ha permitido también a Juan Antonio mantener esa buena línea que tenía desde luego yo recuerdo una de las últimas charlas que tuvimos aquí yo personalmente destacaba mucho la gran labor que estaba haciendo Juan Antonio en el sentido que cada domingo sacaba alineaciones diferentes y le estaba dando resultados al equipo eso quizás ha echado un poco de menos por lo que hablas expulsiones y demás y sobre todo destacábamos recuerdo perfectamente la solidez defensiva que tenía el equipo temperadón que está haciendo Ruimán la defensa con Cámara y Raúl el trabajo incansable de Hansa y eso a lo mejor pues se está notando mucho y el último partido que yo he ido a ver que el domingo pasado cuando estuvimos allí él pues se le notaba defensivamente un poco más flojo yo siempre destaco negativo eso la temporada el mejor jugador del Unión Sur ya está en toda la temporada yo no creo que haya duda que es Ruimán Ruimán y es Ruimán y el segundo mejor es Hansa con lo cual esto es un problema Guille al final hablábamos siempre de las cosas que van arriba y para abajo la Unión Deportiva Lanzarote consiguió ajustar desde la parte ofensiva desde la parte de proponer desde la parte del gol pues ajustar la parte defensiva y ahora el Unión Sur tiene que hacerlo al revés yo creo que coincido tanto con Carlos como con José no cae duda que el sentimiento lo que deseamos todos es que el equipo se salve pero retomando un poco con los compromisos que tienen en un futuro está revisando el calendario el próximo partido del Unión Sur es en casa entre el Marino y es un rival se está jugando es un buen equipo además viene a ganar y el Marino también es de esos equipos sorprendentes que no tiene ese plantillón de hace años porque evidentemente el dinero no es el mismo pero aún así es un equipo que en cualquier momento te sorprende y después del Marino tiene Las Zocas que se está jugando la vida y es un rival directo por el Uribe descenso Mensajero Las Palmas C San Fernando Unión Puerto Villa Tamaraceite Tenerife B Santa Úrsula Ibarra Uzanada y la última jornada en Mirka ante el Tenisca es decir siete de los equipos que están en la zona de arriba a excepción de Nazarote se tienen que enfrentar a la Unión Suriaiza la última jornada que ahora lo ves un poco lejano pero teniendo en cuenta cómo está apurada la cosa es más que posible ojalá que no pero que te puedas ir a jugar una permanencia a Mirka en Yerba Natural ante Tenisca y eso creo que no es una buena noticia Yo lo dije antes no te dejan ni aterrizar o sea olvídate no aterrizas Nosotros antes fuera del programa estábamos hablando y le decíamos como tenga la dicha que a lo mejor claro la próxima semana este fin de semana si le salen mal las cuentas se puede meter en descenso dice en segunda vuelta te metes en descenso ya no ganas un partido fuera Eso es muy complicado Ya no ganas un partido fuera No, no, pero si no lo ha ganado ha ganado un partido Por eso pero aparte de eso que te cuesta mucho más una vez que estás ahí abajo parece que cuesta mucho más Sí, ir a remolcar Ir a remolcar en la segunda vuelta Tiene un calendario como tú mismo tiene un calendario bastante complicado ha ganado una vez fuera y es verdad que el equipo ha entrado una dinámica mala pero bueno hay que como decías uno quiere que No, esa partida no es dudosa Esa partida no es dudosa Todos queremos que se salve Entonces siempre uno también hay equipo como tú decías también está en la Soca que también está en una situación complicada y es verdad que tiene que ir a jugar el Jays allí pero bueno hay que jugarlo y hay que intentar ganar partidos sobre todo ganar los partidos de casa y sacar algún que otro partido fuera Pero hay una lectura positiva dentro de la plantilla y analizando un poco los jugadores del Unions Urieta que lo conocemos todos El Jays tiene una parte importante para poder afrontar las cuatro o cinco últimas jornadas de campeonato liguero si la cosa está ajustada que tiene muchos jugadores tiene o varios jugadores con un bagaje ya extenso en el fútbol con muchos partidos a las espaldas y en ese tipo de circunstancias ahí ya juega más la cabeza que los pies o que el físico y entonces jugadores como Miguel Llunes como Cámara como Raúl como Riman como Ángel Gil Este perfil de jugadores de los cuales el Lunes Cigala 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 lo conoce menos pero bueno nosotros ya hablo con más conocimiento de causa pero son jugadores que saben gestionar bien los tiempos de los partidos que saben bien lo que tienen que hacer en cada momento ya no hablo solo de fútbol lo que hay que hacer con la pelota sino de otros aspectos que todos conocemos para parar un partido cuando hay que pararlo para darle vida cuando hay que hacerlo entonces creo que yo creo que eso es un aspecto positivo que tiene la plantilla de la Unión Sur-Yeiza que no todos los equipos porque hoy en día en tercera división hay plantillas que no tienen mucho presupuesto y que fichan mucha gente joven y tal que tienen otras virtudes pero que la veteranía y la experiencia no la tienen y yo creo que eso en el tramo final si la cosa está ajustada pienso que le puede dar a la Unión Sur-Yeiza algo de garantías contar repito con jugadores como Ángel Gil como Miguel y este tipo de jugadores Yo creo que eso perdona es una baza en la que se tiene que agarrar el Yeiza a muerte en la veteranía en los jugadores que tienen en la experiencia que tienen y agarrarse a ello porque a ver todo el mundo quiere tener jugadores muy jóvenes que te dan una proyección muy grande pero amigo donde estén jugadores veteranos jugadores que te den un saber leer el partido un saber estar es muy importante Yo creo que tiene que recuperarse la identidad Yo recuerdo una conversación que parece una tontería pero es bastante clarificador de lo que estoy explicando Un jugador veterano en un playoff me comentó un día uno está pensando en el partido la gente joven suele pensar en el partido sobre todo si es de carácter ofensivo en meter el gol en hacer la jugada en intentar encontrar espacios dice la misión del equipo en los primeros 20 minutos en un playoff de la segunda vez la misión del equipo en los primeros 20 minutos es no encajar el gol dice da igual lo otro da igual lo importante es que no encajemos un gol en los primeros 20 minutos y yo lo pensaba claro cuando uno es joven no lo entiende seguramente si eso se lo digas a De La Fuente pues no lo llega a entender del todo pero tú vas a jugar a La Palma contra el mensajero por ejemplo al Silvestre Carrillo pues quizás esa lectura o esa lectura que puede hacer Cámara o que puede hacer Raúl es decir oye aquí lo importante es no hace falta hacer 18 ocasiones de gol en la primera parte lo importante es que igual llegara al descanso con el 0-0 o llegara al minuto 30 con el 0-0 porque eso además te genera confianza te da seguridad y ese tipo de aspectos creo que puede ser la clave para que el Jacer salve ojalá recupere esa identidad que tan buenos resultados le dio en muchas fases de la temporada ese trabajo defensivo ese bloque de gente junta gente trabajando gente corriendo y sea capaz de desalimentar esa situación pero vamos a hablar de la Unión Deportiva de Lanzarote que esta es la parte quizás muy positiva de la temporada victoria por 3-3 a 0 míster tercera jornada ya con portería a 0 ese problema que tenía o esa vía de agua que no les escapaban los puntos del equipo parece que está cerrada la llegada de Chucky ahora os preguntaré por el nuevo central argentino que incorporó la verdad es que todos son noticias positivas sí, la verdad que Lanzarote al principio de temporada pues no estaba no se encontraba muy bien yo creo que ahí Massi ha cogido al equipo y ahí ha cerrado final en el sentido de defensivamente ahora parece que no cae tanto goles y yo creo que el equipo ha entrado en una buena dinámica el equipo está lo veo bastante bien está bien plantado en el campo incluso creo que le crean ocasiones pero no tan claras como se las creaban antes y yo creo que está en una buena dinámica y yo creo que al final va a estar metido entre los cuatro primeros sin duda yo creo que es un poco un símil con el con el con el con el sin embargo Lanzarote le cambió un poquito la torna al principio de temporada empezó muy flojo no muy clara las ideas y ahora se está estabilizando y evidentemente los refuerzos que ha tenido le han dado una estabilidad muy buena el domingo sin duda un equipo serio un equipo que sabía cómo manejar el ritmo del partido tiene gente muy buena por arriba te hace mucho daño y yo creo que no va a tener ningún problema meterse en la fase de ascenso ¿y tenéis esa sensación Guille también cualquiera de los que yo comentaba el lunes en Radio Marca en el programa de la tertulia en la 104.5 que parece que no se le da valor a una victoria por 3-0 ante el Tenerife parece que lo tiene que hacer que ya da igual que no es el tamaraceite que el punto contra el tamaraceite tampoco era tan importante ¿tienes esa sensación? por lo menos yo la tengo que no se está valorando realmente el trabajo que se viene haciendo de menos a más pero yo creo que eso se genera porque todo el mundo tiene muy claro que la última partida de Lanzarote no, tiene que meterse por narices tiene que ganar a quien sea y tú tienes que valorar que estás ganando a un filial que le ganas 3-0 que es un filial del Tenerife en un equipo de segunda división y que es un trabajo muy importante 3-0 además es que no estamos hablando de victoria injusta en el último minuto en el último minuto en el minuto 5 ya vas por delante bueno eso también es la responsabilidad que tienes que asumir como club grande evidentemente ahora mismo haciendo una comparación a lo que al fútbol profesional el fútbol de Barcelona hace una temporada en la que acaba segundo y otro equipo dirá ojalá pudiese acabar yo segundo pero para Barcelona es una temporada nefasta acaba segundo pues esto es igual la Unión Deportiva de Lanzarote si ahora mismo acaba quinto haciendo un buen año y hay gente que se quedase a un punto del playoff y que estuviese sería una mala temporada seguramente y le preguntas a Maxi y te dirá muy mala temporada no, no, pues yo te entiendo pero cuando la Unión Deportiva de Lanzarote enlaza 3 partidos sin ganar 2 derrotas pierde fuera vale, pues que se le den palo lo entiendo pero cuando también enlaza una serie con portería cero con victoria con victoria te vas ajustando te vas metiendo dentro pues también habría que valorar eso y que son victorias contundentes yo noto que no se le valora esa evolución que ha tenido yo creo que Maxi además es un técnico valorado desde mi punto de vista por las sensaciones que tengo yo yo creo que la afición le apoya los jugadores le respaldan el club también yo creo que es un tío muy querido en el seno del conjunto rojillo sobre todo por parte de la afición yo creo que la afición está disfrutando mucho porque creo que la ciudad deportiva además de ganar que también es el fin último por así decirlo pero la gente se lo pasa bien porque los partidos de la Nanzarote son francamente divertidos a nivel visual porque son sí, cierto yo estoy un poco con Roberto porque yo creo que es más el entorno un poco alrededor de la Nanzarote porque estoy seguro que la gente está súper contenta con Maxi el club está súper contento está haciendo buen trabajo y es un rol que tiene que adquirir el club incluso la afición está contenta como dice Guilla pero hay mucha gente alrededor que no se le da ese valor que no se le da ese valor pero eso yo no sé una lectura positiva porque es que ya te exigen lo máximo es como el mensajero de manera consecutiva ganando y gana el Nanzarote gana el no sé quién y no hacemos tampoco una gran tal porque entendemos que oye el mensajero es de los que tiene que hacer eso te llamaría la atención si lo hace el Santa Úrsula por ejemplo como está haciendo el Santa Úrsula te llama la atención por eso te decía que parece que es algo adquirido que el club todo el mundo entiende que el Nanzarote tiene que estar obligado a ganar y lo da y cuando gana pues gana y cuando pierde pero hay que valorarle también las victorias hay que valorarle las victorias exactamente yo creo que está obligado a ganar porque por plantilla por presupuesto por historia es un equipo que está montado además para estar primero querían ser primero esta semana sobre todo esta semana tiene una piedra con el Santa Úrsula pero yo creo que no se está valorando incluso cuando gana pues no noto yo eso no sé a lo mejor es una opinión opinión mía yo no sé si se valora avanzamos hablamos de la intervisional preferente un comentario rápido porque me queda por repasar la intervisional preferente y la regional con lo cual míster Daría comentamos rápido se salva o no se salva yo espero y deseo que se salva esa parte de la salida esa parte la tenemos clara bueno Daría ha entrado una dinámica bastante buena son tres partidos seguido ganando entonces vamos a confiar que el equipo yo creo que sí que se puede salvar creo que sí yo para mí creo que se ha conseguido cambiar algo muy importante que es la dinámica lo que hablábamos antes y yo creo que Daría se va a salvar ¿me tengo mujer yo? no hombre yo no me mojo yo creo que sigue teniendo muy complicado yo coincido con Robert con José que ahora mismo la haría incluso estando mucho peor en la tabla que el Unión Sur ya está para hacer una comparativa del cual acabamos de hablar y está metido hasta cinco puntos de salir la dinámica del equipo los refuerzos la cabeza es diferente para afrontar el tramo final de temporada ya tiene dos partidos que ahora sí eso sí que me parece definitivo Doramas y Real Club Victoria donde en función de lo que haga te podría decir casi casi con una seguridad total y cambiamos a la liga regional ahora ahí vamos a hablar un poquito coincidimos el otro día viendo un par de partidos con los dos místers y bueno primero os voy a preguntar un poco por el nivel que estéis viendo por qué os está pareciendo esta primera fase estas primeras jornadas bueno primeras ya no ya estamos hablando de la jornada decimos quinta pero qué os está pareciendo el fútbol regional a nivel futbolístico a nivel criterio de fútbol bueno la verdad que hemos visto bastante partidos y veo que que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera a excepción del Taiche que creo que que no ha perdido o sea que se pero con la antigas es otro parece de otra categoría la verdad que está bastante bien el Taiche yo creo que cualquier equipo los partidos que he visto cualquier equipo le puede ganar a cualquiera hemos visto San Bartolomé lo fui a la ciudad deportiva con el Lanzarote Lanzarote muy bien incluso creo que para mí entender tenía que haber ganado el partido porque tuvo bastantes ocasiones y al final creo que empataron los dos creo que fue el resultado este fin de semana pues he visto San Bartolomé Tite un partido bastante tosco cualquier equipo te podía haber marcado es verdad que se encontró con un gol rápido el San Bartolomé pero quizás en el juego no vi un juego tan bueno como en otros partidos la verdad que la Reina es irregular cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y todo está abierto ahí de intentar los equipos que se metan en play José yo para mí a ver hablando futbolísticamente estoy un poco decepcionado porque vas a ver partidos y la verdad es que se ve muy poquito juego muy poquito juego todo es balón para arriba no se juega a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta un poquito más los equipos que tienen un poquito más el balón que tratan bien el balón porque hay equipos que tienen unas plantillas muy buenas para jugar al fútbol luego el por qué es verdad que las dinámicas de los partidos son diferentes y te hacen jugar de una manera o de otra pero futbolísticamente estoy un poco decepcionado porque creo que hay equipos que tienen muy buenas plantillas y podrían jugar un poquito más al fútbol si me encanta por ejemplo el planteamiento que hace por ejemplo el Deportivo Lanzarote el Club Deportivo Tite porque son planteamientos que saben lo que tienen y van a jugar y plantean algo diferente pero me siento un poco decepcionado en ese aspecto Sí, yo coincido con Robert y eso que este año lo que le está dando más vistosidad a la competición es la igualdad que está todo muy igualado y hay enfrentamientos directos casi todas las semanas y eso es lo que está enganchando sobre todo a la gente es verdad que yo también he tenido oportunidad de hecho la semana pasada vi el último encuentro del Taiche contra el Arrecife en el municipal de Taiche es un campazo campazo pero está impresionante además tiene una dimensión de grande y no se dieron más de tres pasos seguidos yo ahora luego después del partido con algún jugador a pie de campo del Taiche y coincidíamos en eso de hecho cuando aparece un jugador salió Ubay por ejemplo la segunda parte del Taiche y Ubay ya es un jugador un año a fútbol y fui con mi compañero Carlos de Radio Marca a ver el partido y dije ahora cuando entra Ubay y aunque esté tieso ya verás que te va a dar una sensación diferente y efectivamente salió estaba a nivel físico muy por debajo de todos los jugadores de la Recife que eran como balas pero tres balones tres controles tres pasos al compañero un centro un gol y se ganó uno a cero es verdad que yo creo que también ahora es un poco el miedo a perder porque está todo tan igualado que los equipos no quieren a ver si juego central con lateral comete un error me la roban y me meten por ahí viene la igualdad por ahí viene la igualdad quizá el miedo que tienen todos los equipos pero mira agarrando un poco lo que has comentado de Ubay el otro día estuvimos viendo el San Bartolomé con el Tite para mí cuando más me gustó el San Bartolomé fue cuando salió Juanjo fue cuando salió Juanjo y Nietzsche se juntaron Osvaldo, Juanjo y Nietzsche y el equipo es cuando empezó a tener la pelota y a jugar un poquito más al fútbol yo creo que en ese momento Osvaldo lo comentaba con un compañero se le puso la sonrisa de oreja a oreja porque dices ya tengo el balón y se vio el equipo que ya tenía el balón bueno allí estuvimos todos y creo que lo vimos perfectamente completamente de acuerdo la entrada de Juanjo cambia el partido bueno pero también es un acierto del míster mantiene el partido vivo hasta cuando quiere y después utiliza sus piezas yo una cosa de las que dijo Guille bueno veo también bastantes partidos de la regional creo que se mieda a perder esa necesidad de puntos condicionan tanto que impiden ver muchas de las mayores cosas y después que creo que el nivel colectivo no es tan grande sí que hay jugadores que te dan muchísimo y que son jugadores de otra categoría incluso superior pero después el nivel medio también ha bajado con relación a otros años creo yo antes había jugadores de otro nivel y te permitía hacer otras cosas y ahora tienes unos jugadores X cada equipo tiene unos buenos jugadores pero después tiene otros jugadores menores para completar una plantilla 22 que la temporada se está haciendo 18 partidos está haciendo 22 partidos perdón es una temporada más larga no sé si estaréis de acuerdo conmigo que el nivel también yo creo que ha bajado lo que ha llegado de juvenil estos últimos años a la liga regional yo creo que es peor que lo que llegaba antes es mi opinión yo creo mi opinión particular es que creo que deberían todos los clubes marcarse un objetivo claro cuando llevan un equipo de la regional un objetivo claro porque yo por ejemplo San Bartolomé creo que tiene un objetivo claro que es meter el equipo cuanto antes en preferente pero a precio de que lo quieres meter en preferente porque el San Bartolomé ojalá ascienda a preferente pero el año que viene tendrías que hacer un equipo prácticamente nuevo si es lo que comentamos el otro día pero bueno si siguen o no siguen si deciden viajar los jugadores que no han querido viajar ya dudamos de que vayan a viajar pero ya tienes que buscar otros jugadores estamos hablando estamos hablando de Aridane de Infantor Osvaldo tienes que hacer uno nuevo y como cómo hacer lo que hablábamos no hay juveniles que suban que te acompañan Carlos conoces bien la liga juvenil has estado entrenando hasta hace nada en liga juvenil tú sabes y conoces muchos años el fútbol lanzaloteño lo que llegaba antes y lo que están nutriendo es muy diferente a lo que llegaba de hecho los clubes tienen que tirar de Nietzsche tienen que tirar de Aridane tienen que tirar de jugadores de Mario Darío gente en Puerto del Carmen Jonathan Torre claro Marco Marco en Puerto del Carmen eso expresa bastante bien el nivel que hay claro ahora mismo llega por ejemplo Ari hablo de Ari porque como tengo confianza con él sé que lo puedo decir pero bueno lo podemos entender pero bueno Ari está sin jugar varios meses desde que acaba el 15 de mayo en tercera en Llaiza está 6-7 meses sin entrenar y prácticamente sin entrenar es el mejor hombre claro que es el mejor hombre claro que es el mejor pero bueno porque he visto más al San Bartolom últimamente y Jonathan Torre y Jonathan Torre no lo mueve y Osvaldo el año pasado se incorporó Osvaldo es titular ahora mismo en cualquier equipo es un espectáculo de futbolistas y cómo los mueves porque los tendrías que mover con otro juvenil o gente joven que llegas empujando y tirando la puerta pero que no llega tiene el Teguise a Rafa por tocarme mismo sí pero el Teguise acaba de fichar a Víctor Tabío están buscando el central y buscan un jugador de 36 años ahí se demuestra que también por mucho que te refuerces con jugadores buenos si a lo mejor el planteamiento no llega a ser bueno o no se llegan a enfocar bien no te dan los resultados no te dan los resultados puedes fichar muchos jugadores porque el día del San Bartolom Teguise ese día creo que Jaco estaba jugando del lateral derecho Jaco jugó del lateral derecho ese día del lateral derecho te dices no sé uno no lo entiende pero un partido que lo decía la liga individual de Mau y haciendo una reflexión general de la liga yo ahora mismo si soy dirigente de un club tendría que plantear como dice José unas metas a principio de temporada y cada uno además teniendo en cuenta que aquí no tienes presión o sea que cada club entre comillas puedes hacer concierto no vas a defender con eso es un alivio y luego tampoco hay una urgencia de tener que jugar yo creo que hay algún club yo creo que lo mencionaron hay un club que lo tiene claro San Bartolomé por ejemplo San Bartolomé tiene claro que quiere ascender pues a mí me parece bien que el objetivo de San Bartolomé es ascender jugando bien mal fichando a gente más mayor más joven luego hay otros club por ejemplo Lanzagote me parece bien porque tiene una idea Lanzagote dice yo voy a fogear chicos jóvenes voy a intentar pues estar ahí entre el primer equipo los juveniles para darle salida bien entonces me parece bonito que los clubs o yo lo haría así tuviese una premisa antes de empezar la liga a mí me da igual jugar o no el playoff de hecho creo que el Tite no sé si me meter la pata porque al principio de año el míster dijo a mí no mi objetivo no jugar el playoff mi objetivo es hacer lo mío yo estuve prácticamente dos años el Tite a mí nunca me exigieron tenían ganas de jugar una fase una fase un playoff tenían ganas pero no te exigían tener que estar ahí no era la premisa decir no no hay que enterar como sea no no está claro que hay clubes como el San Bartolomé que sí tiene el objetivo claro y que me parece lícito y me parece normal pero igual que el Taich pero habrá que hacer ese objetivo ahora os voy a ahora os voy a preguntar porque me quedo sin tiempo ya me voy a que os tengo aquí os voy a preguntar por el póker evidentemente que van a según vuestro vuestro criterio que cuatro equipos y voy a dejarlo delante de todo el mundo que cuatro equipos pensáis no hay ningún problema Taiche seguro sí Taiche creo que lo decimos todos pero ya desde el principio ya desde el principio yo creo que Taiche Taiche Tinajo Teguisi y San Bartolomé Taiche Tinajo Teguisi y como el míster del Puerto del Carmen me está escuchando a lo mejor también eso ya va a ser más complicado yo para mí creo que se va a meter el Taiche San Bartolomé el Tinajo y tengo dudas tengo dudas en el cuarto puesto porque el Arrecife a mí me sorprende porque es un equipo peleón y se le ha sumado algunos jugadores de categoría y le está dando un plus entonces es importante pero bueno entre Teguisi y Arrecife y Arrecife lo dejo anotado Guillem te vas a mujer coincido sí coincido con José yo creo que Taiche indiscutible San Bartolomé por la bandida que tiene creo que también el Tinajo pienso que ya solo con la figura de Iota y todas las piezas con las que cuenta Juanda y demás pero Tinajo también y a mí el otro día el Arrecife que lo vi con el Arrecife me gustó mucho más lo que pensaba no fue un fútbol muy elaborado yo voy a poner el Arrecife quizás la sorpresa o el que nadie esperaba pero ha incorporado a Ignacio Ignacio también lleva mucho tiempo sin jugar pero es un jugador que vive de tercera división y que si en un mes y medio está bien para competir te puede aportar cosas y a mí por lo menos yo estaba yendo desde fuera y de ritmo me pareció brutal el Arrecife otra cosa es pero siempre el equipo el Arrecife es uno de los equipos de los peores que cuando te enfrentas a él es de los peores porque tiene un ritmo de partido que dices tú la zona de arriba me pareció una velocidad punta ya más allá de jugó Raico Traya jugó Raico jugó un chiquito bajista a Jose Frank ese día jugaban Frank a Jose y Raico Raico es un futbolista que tiene tres ocasiones y te marca una o dos te marca es lo que yo te digo que tiene dos piezas que ha sumado y si encima me dices que ha fichado a Ignacio pues tres piezas que ha sumado con Raico con Ignacio el propio Exxon que juega arriba y Exxon en la segunda parte de los peores está chicho en un nivel jugadores que le da una calidad diferente está marcando el otro día marcó a Rocha también otra vez tienen un muy buen equipo yo me voy a guardar mi opinión porque no coincide con ninguno ya os lo digo queremos oírlo pero ya os digo yo que no coincide con ninguno muchísimas gracias a vosotros gracias por estar con nosotros y no será la última no será la última que tengamos a ver si somos capaces de reunirnos otra vez y de volver a hablar un ratito agradable gracias José gracias Carlos y aquí no te despido seguimos avanzando vamos a hablar de la agenda los resultados y los partidos que nos vienen en el próximo fin de semana tiempo para repasar lo que nos viene el próximo fin de semana en el tema deportivo y polideportivo de Melza como siempre empezamos con esa segunda división con la jornada número 27 empezamos el viernes a las 8 con el Tenerife ante el Mallorca en Eliodoro Rodríguez continuamos el sábado a las 7 la Unión Deportiva de Las Palmas ante el Alcorcón en Santo Domingo en tercera división jornada número 26 el sábado a las 4 y media en este caso turno para la Unión Deportiva de Lanzarote ante el Santa Úrsula en el pabellón de Santa Úrsula y el Unión Sur Llaiza ante el Marino que juega en casa en este caso en el Municipal de Llaiza el domingo a las 12 de la mañana el partido de la Unión Deportiva de Lanzarote que se juega el sábado a las 4 y media sin modificación jugará el conjunto de Más y Barrera visitará Santa Úrsula en la tarde del sábado hablamos de la interinsular preferente jornada número 24 el área de esta semana jugará ante el Doramas en el aislado Rodríguez Bonilla el sábado a las 5 de la tarde importantísimo antes de visitar al Real Club Victoria este partido para el conjunto de Tavo García una victoria le dejaría a las puertas de la salvación jugándoselo directamente con el conjunto Gran Canario cambiamos al fútbol doméstico hablamos de liga regional jornada número decimos esta como ya saben todos los partidos el viernes a las 9 de la noche empezamos con el Altavista ante el Teguisen en el Agapito Reyes Viera el Tite ante el Puerto del Carmen en el Municipal de Argana Taiche ante el San Bartolomé en el Municipal de Taiche Tinajo ante la Unión Deportiva Lanzarote en los Volcanes Fútbol 2016 PDC con el Arrecife en el Municipal de Puerto del Carmen y descansa esta semana el Sporting Tía varios enfrentamientos muy atractivos y como decíamos en tiempo de tertulia se va acercando ya ese final 7 partidos para la conclusión de la liga regular todo el mundo buscando sus objetivos hablamos de la primera división nacional como primera parte en el Deportivo vamos con el sábado a las 7 y media el buen empate con el Mantequinto perdón en el pabellón de Titerroy y en la división de honor Plata Femenina Grupo A y Grupo B de Melza en el Grupo A tenemos al Renato Juan Toledo ante el Lavadores de Vigo en el pabellón de Lavadores el sábado a las 7 de la tarde y una horita más tarde el mismo día sábado a las 8 será turno para la Sonsama ante el Oviedo en el pabellón de San Bartolomé cambiamos a la pelota grande hablamos de baloncesto hablamos de la Loe Plus Lanzarote que regresa a la Ciudad Deportiva el sábado a las 8 la Loe Plus Lanzarote ante el Movistar Estudiante en la Ciudad Deportiva y en el apartado femenino Liga Femenina 2 el Majectías que viaja a Madrid exactamente viaja a Madrid en este caso en concreto al pabellón del Renal Canoe el Majectías que jugará entre el centro único Real Canoe el sábado a las 6 y media de la tarde por último nos queda por repasar la segunda división B de Fútbol Sala en su jornada decimo octava la Tiñosa ante el Agüímez en el pabellón de las Crucitas el sábado a las 4 y el sábado a las 4 y media será el Seguribén Taiche ante el Cruce de Arinaga en el pabellón de Taiche tras esa última derrota del conjunto del Taiche todo se ha ajustado muchísimo más y la Tiñosa puede pasar por encima en dos jornadas la que tiene atrasada y la que se juega ahora pasar por encima de un Taiche que siempre ha estado por delante en la clasificación hasta aquí este repaso de la agenda de Melza hablamos ahora de los perfiles que tenemos abiertos en redes sociales si ya saben que nos puede seguir a través de las redes sociales ya lo comentamos cada jueves siempre tenemos nuestros perfiles abiertos para recibir cualquier tipo de comentario y opinión de todos los lanzaroteños bien sea a través de Facebook en Radio Marca Lanzarote o en Twitter arroba marca barra baja LZT y también a través de la página web que lleva nuestro compañero Guillermo Uruñuela www.radiomarcalanzarote.com una web que siempre aprovechamos en esta sección para repasar lo que más le ha gustado a la gente o lo que más ha pinchado a la gente y lo que más nos ha seguido lo más leído esta semana sin duda ha sido todo este escándalo todo este revuelo que se ha formado en torno al mundo del tablero el mundo del ajedrez tanto las declaraciones las entrevistas pero también esas piezas de quejas de los clubes eso es lo más leído de la semana y lo que más he inventado la verdad que se empezó como una declaración de un jugador y se ha vuelto como tú bien decías antes en un revuelo a nivel a nivel Canarias no solo a nivel Lanzarote gracias Guille gracias de Melza hasta aquí este repaso al deporte insular esperamos que se hayan divertido con el repaso como decía a la actividad deportiva de la isla de Lanzarote que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices gracias